Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur Hola, buen día, ¿cómo están? En un fin de semana muy especial, hoy tenemos un Somos Oriente especial con notas muy variadas sobre noticias y propuestas interesantes vinculadas a la cooperativa de agua, pero además a solo unas horas del Día del Padre tenemos muchos saludos especiales para algunos de los padres de Oriente Compartimos la alegría desde Somos Oriente, por supuesto porque el loto especial quedó en Oriente con un pozo de nada más y nada menos que 32 millones de pesos Con esta alegría nos vamos a los auspicios y luego empezamos con el Somos Oriente 340 El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante decreto 11 barra 21 se dispone la organización de un fragmento cultural en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante abierto a todos los artistas interesados para la difusión virtual de sus obras culturales para su inscripción deberán comunicarse con la Secretaría del Cuerpo ¡Gracias! 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 Iniciamos el Somos Oriente de hoy con una entrevista al gerente de la Cooperativa de Agua Oscar Hernándorena quien nos cuenta, quien nos aclara algunas novedades referidas a los servicios de la cooperativa especialmente a las fechas de cobro a cambios en el servicio de internet como de televisión y también, hablando de televisión hay eventos deportivos muy importantes la cooperativa los está compartiendo pero bueno, también vale la pena escuchar algunas aclaraciones sobre la televisación, por ejemplo de la Fórmula 1 la Eurocopa y la Copa América Hola, ¿qué tal? Oscar Hernándorena, gerente de la Cooperativa de Agua y Servicios de Oriente bueno, hoy tenemos una entrevista referida especialmente a lo que tiene que ver con los servicios de cable de internet y las prestaciones básicas universales que bueno, queríamos que nos comentes un poco cómo es el cómo es los servicios que ofrece la cooperativa ¿Cómo estás, Oscar? Bien ¿Qué tal, Pato? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Bien Siempre gracias por estar al tanto de las noticias de la cooperativa y interesándote un poco de de lo que va pasando Mirá Quiero contarte un poco algunas novedades de la cooperativa o algunos detalles de la prestación de los servicios Quiero empezar el tema del vencimiento LINK para aquellos asociados que están adheridos al pago LINK la cooperativa desde el mes de marzo modificó o regresó a su vencimiento original a la factura de los servicios inicialmente o históricamente los servicios de la cooperativa vencían los días 13 de cada mes y habíamos pasado a se había prorrogado el vencimiento a que sea el último día del mes 30, 29, 31 el día hábil del mes Bueno, eso desde marzo del 21 lo volvimos a al vencimiento original o sea que todas las facturas vencen el día 13 de cada mes en el caso de que el 13 sea sábado pasa al viernes 12 y en el caso de que el 13 sea domingo pasa al lunes 14 el vencimiento Lo importante de esto respecto de los que se adhieren al pago LINK es que la factura que la cooperativa emite todos los meses va a estar disponible para su pago en la banca personal de cada adherido los días de vencimiento Esto es importante que que cada uno lo registre porque si vence el día 13 el día 14 ya se va a caer de la estar disponible para su pago y aquel que no lo haya pagado a término por medio de la banca lo va a tener que pagar después por caja en forma presencial acá en la sede de la cooperativa o bien por transferencia bancaria como lo hizo alguna vez en otro momento O sea que es importante que la factura vence el 13 de cada mes y para aquellos que están adheridos al pago LINK se va a encontrar disponible en la banca para su pago desde el primer día que la cooperativa la emite a la factura hasta el día del vencimiento O sea que para pagarla por la banca lo tienen que pagar dentro del plazo antes que la factura venza Una vez que llega la fecha de vencimiento es el último día que la factura va a estar disponible ahí al día siguiente ya va a desaparecer de la banca y va a estar deudora pero no la va a poder pagar por medio de la banca va a tener que pagarla reitero por caja o por transferencia bancaria Respecto del servicio de internet quiero llevar tranquilidad a los usuarios en el sentido de que no estamos saturados en la ecuación de compra de ancho de banda versus el consumo de todos los usuarios La cooperativa tiene cuenta con dos proveedores hoy esto hace que tengamos una una tranquilidad mayor a la hora de cortes de servicio la verdad que cualquier usuario de la cooperativa debe haber notado que que eso ha mejorado y que los cortes hoy casi no existen o existen muy temporal por algún corte de energía o alguna cosa mayor eso recuerdo yo que técnicamente desde la cooperativa el servicio se continúa brindando lo que pasa que bueno el usuario en su domicilio tiene que tener un OPS o un generador para poder utilizar el servicio pero quiero decir que técnicamente la cooperativa con un grupo de electrógenos con un generador o con un banco de baterías mantiene los servicios activos por más que en la comunidad no haya energía en esta época tan importante de uso es fundamental esto que pasa justamente tanto el servicio de televisión el servicio de internet o el de telefonía para los casos del corte de luz la cooperativa cuenta con un grupo o con un generador o un banco de baterías que hace que los servicios estén activos obviamente en el domicilio del usuario tenemos que contar con algún sistema de energía alternativo ya que el servicio de red supuestamente está por el servicio la cooperativa también a partir del facturado del mes de mayo se eliminaron o sea se cambiaron las velocidades o los anchos de bandas que se ofrecen a los hogares en el mes de mayo se eliminó el servicio 6 megas que era el mínimo ancho de banda que la cooperativa ofrecía y se empezaron a comercializar y a ofrecer un mínimo de 10 megas 15 megas y 20 megas domiciliario en el caso de que haya usuarios que demanden mayores anchos de bandas de los que mencioné o mayores productos de los que la cooperativa comercializa les pedimos que se acerquen a la cooperativa a solicitar la solución a medida o el servicio premium por así decirlo que necesiten y también para el caso de que el mínimo de 10 megas quede grande en cuanto a sobredimensionado por ancho de banda o por precio existe también desde principios de este año determinado por ENACOM lo que se llama PBU que es la prestación básica universal donde nos exigen o nos proponen a los prestadores de servicios que contemos con un mínimo con un servicio básico de en este caso de internet el PBU contempla 2 megas domiciliarios a una tarifa establecida creo que hoy están los 860 870 pesos finales los 2 megas esto para acceder a la PBU o al servicio de prestación básica universal el usuario tiene que completar un formulario en la página de ENACOM y si califica para tal tarifa ENACOM le va a otorgar un certificado con el cual tiene que venir a la cooperativa o mandarnoslo por mail o por whatsapp y con ese certificado la cooperativa le asigna esa tarifa o ese servicio al domicilio en cuestión ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Después en cuanto a recomendaciones del servicio de internet por tanto por tanta demanda de consumo ya que cualquier hogar hoy tiene niños o adolescentes o hijos que estén estudiando terciario o universitario a distancia Esto ha hecho que la demanda del servicio de internet o del consumo se haya cuantificado se haya elevado Hay una mayor demanda y eso es notable pasa en Oriente y pasa en todos lados En esos casos damos como recomendaciones que los dispositivos que por ahí utilizan para conectarse a una clase de Zoom como puede ser una tablet una notebook una netbook una PC de escritorio o un dispositivo móvil como un celular como un móvil en la medida que se pueda la conexión de ese dispositivo al servicio de internet lo hagan por cable o por medio físico y no por Wi-Fi o por modo inalámbrico La tecnología inalámbrica funciona y es muy cómoda y facilita mucho las cosas en un hogar pero a la hora de transmitir en forma ininterrumpida y por un periodo no menor a unos 40 minutos o 45 minutos que puede durar una clase de Zoom hace que la ida y vuelta de los datos de internet sean muy débiles a la hora de sufrir alguna interferencia de otro dispositivo del hogar conectado en forma Wi-Fi también siendo utilizado en el momento o a la vez entonces lo que recomendamos es que el dispositivo por el cual se conectan al Zoom o hacer una videollamada o lo que fuere lo hagan por conecten el servicio de internet por medio de un cable por el puerto Ethernet esto hemos puesto alguna planchita alguna plaquita alguna imagen en el canal local como recomendación para aquel que lo vea este este al tanto no obstante eso cualquier consulta técnica que nos quieran hacer acá a la cooperativa como prestadores de servicio de internet no tenemos problema en explicarle o en intentar ayudar o a resolver el problema muchas veces los reclamos de internet o los problemas de internet que el usuario tiene pueden ser del servicio pueden ser nuestros pueden ser de nuestra infraestructura y muchas veces compartimos el problema o el problema pasa a ser del usuario cuando depende del dispositivo del desconocimiento si el dispositivo está conectado wifi y está a una distancia que la calidad de la señal no es óptima del router o de la ONT esto hace que el servicio sea deficiente y muchas veces cuando un dispositivo que está conectado bastante lejos de la base en forma inalámbrica el protocolo de transmisión wifi se pone sobre el router y exige un mayor ancho de banda y esto hace de que ese dispositivo que está mal conectado por una distancia o por una baja señal demande mayor atención al router y perjudique al resto de los dispositivos que están funcionando en el hogar nosotros también hemos puesto un videito en alguno de tus programas algunos consejos de dónde ubicar de cómo interpretar la señal wifi pero no obstante eso a la práctica sabemos que la forma más confiable y más segura y más eficiente de conectarnos es por el medio físico por el cable donde ahí sí nos vamos a garantizar que el servicio no se nos corte no obstante eso tenemos que ser eficientes también como usuarios en el uso de internet porque tenemos que saber qué es 10 megas qué es 20 megas qué es 15 megas tenemos que que por ahí conocer un poco de técnicamente el servicio para para por ahí razonar si estoy descargando contenidos de la web o si estoy viendo una peli por algún smart o si hay algún tele smart que yo por desconocimiento no lo actualizo en forma periódica no descargo del proveedor o de la marca del tele el último la última actualización de software de ese dispositivo y lo actualizo y lo descargo es probable que por ahí un tele smart encendido pero donde yo estoy mirando una señal de tv analógica o digital pero señal de tv no de internet el tele en un segundo plano esté descargando alguna actualización esté en forma automática haciendo un upgrade del software del tele y eso hace que me genere un consumo que para mí no hay porque yo no estoy utilizando internet sino que el tele solo está haciendo una actualización del software bueno esto muchas veces nosotros tenemos todas las herramientas o nuestro personal tiene todas las herramientas para ver medir calificar el reclamo y la atención de ese de ese usuario para ver si realmente es un problema de la conexión o hay algún dispositivo que nos está complicando la vida pero volviendo a a la tarifa de de 6 megas que se eliminó y se puso como mínimo los 10 megas esto obedece a que eran muchos los reclamos que teníamos por saturación de ancho de banda en los hogares con 6 megas porque hoy cualquier hogar cuenta con más de 1, 2, 3, 4 dispositivos que se conectan a la vez a la red y en un ambiente del hogar tienen un tele smart en otro ambiente tienen otro en otro ambiente tienen otro a su vez le sumamos que mientras miramos tele estamos con algún dispositivo interactuando también o recibiendo o enviando contenidos y esto hace que el servicio de internet hoy sea el centro de los servicios en el mundo y en cada hogar y que debe ser más eficiente y y bueno la cooperativa siempre está yendo un tiempo antes de que la saturación llegue para ir adquiriendo más ancho de banda y poder así siempre garantizar el abastecimiento de la demanda tanto de dientes como de marisol fundamentalmente en los veranos o cuando el consumo se se amplía también el consejo de administración está trabajando en por ahí crear alguna velocidad medio entre los 2 y los 10 como para crear alguna tarifa que a una persona que reside sola o que alguna familia que por ahí los 2 no le alcanzan los 10 le resulta mucho dinero o por ahí exceso de digamos como que no necesitan tanto como 10 megas y que con 6 4 se arreglan está viendo por ahí de implementar alguna velocidad como 4 megas a una tarifa semi-PBU y que bueno vos ya seas consciente de que mirá a mí 4 megas me alcanza yo me arreglo y gasto menos dinero y el servicio lo tengo igual pero bueno eso está en análisis hoy por hoy están los 2 megas de PBU y están los 10 15 y 20 megas domiciliarios respecto del PBU también en ACOM a principios de este año reglamentó PBU para el servicio de televisión y para el servicio de teléfono esto a la cooperativa digamos le excede o la cooperativa queda exento de la prestación de estos servicios en principio por la cantidad de usuarios por la cantidad de habitantes de la localidad y en el servicio de teléfono por ser un servicio que no es digital tras escuchar algunos de los cambios referidos al servicio de internet recomendaciones para mejorar justamente la calidad del servicio y luego del corte Oscar Nandorena nos va a comentar cómo es la televisación de la Copa América la Eurocopa y la Fórmula 1 y la Fórmula 1 se te pinchó la goma en la ruta no podés salir de tu casa llegó gomería móvil El Bajo de Franco Mamena una gomería distinta en Oriente servicios al agro auxilios en la ruta y arreglos en general servicios en Oriente y en la zona teléfono 2983 56 5072 gomería móvil El Bajo de Franco Mamena ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Continuamos con la entrevista al gerente de la cooperativa de agua Car Hernandorena quien en este caso va a realizar algunas aclaraciones respecto a la televisación en nuestro cable de la Copa América la Eurocopa y la Fórmula 1 Además se va a referir a la posibilidad de adquirir de sumar un nuevo servicio vinculado a la televisión pero esta vez a la televisión por demanda También a la posibilidad de poder ver nuestros programas favoritos a través del teléfono La cooperativa le compra las señales de televisión a Colsecor que es una federación o una cooperativa de cooperativas que vende contenidos y a ellos les estamos comprando todas las señales o las 60 y unas 60 señales que la cooperativa emite por fibra óptica y en modo analógico tanto en Oriente como en Marisol Ahí quiero hemos puesto en el canal local algunas planchitas algunas imágenes explicando y mencionando esto que yo voy a decir pero apunta puntualmente a las carreras de Fórmula 1 por ejemplo es un evento que está contratado el paquete de las 20 carreras de Fórmula 1 Colsecor las vende por la señal ESPN y emiten 10 de las 20 en forma en vivo y 10 en diferida por eso es que así las van a ver los usuarios de nuestra grilla respecto por ejemplo de la Eurocopa también Colsecor vende para las señales por ejemplo de Tayser Sport o ESPN casi todos los partidos están televisados por nuestra grilla hay algunos exceptuados que tiene los derechos exclusivos de ese partido DirecTV entonces no van a ser televisados por nuestra grilla pasa lo mismo con la Copa América la Copa América nosotros hemos puesto en el canal local una planchita con toda la grilla donde mencionamos la fecha el horario la sede quienes juegan y cuál es la etapa de la fase que juegan y ahí explicamos y mencionamos donde dice pantalla cuál es la señal que la va a televisar lo que pasa es que también algunos de los partidos de la Copa América tiene adquirido los derechos exclusivamente DirecTV lo que sí garantiza Colsecor y quien nos vende la señal a nosotros es que todos los partidos de Argentina del seleccionado argentino jueguen la instancia que juegue van a ser televisados por TESA Sport por la TV pública por los dos o por uno de ellos es decir que sin mirar un partido de Argentina no nos vamos a quedar pero probablemente un partido creo que fue Venezuela-Ecuador o algo así si mal no recuerdo no fue televisado porque era el derecho exclusivo de el equipo bueno ahí en la grilla que vamos a estar pasando también se ve partido a partido hay que estar atento pero bueno lo importante bien nosotros hemos puesto claro justamente para los futboleros para lo que les guste la Fórmula 1 eso lo hemos puesto en el canal local nosotros lo hemos estado charlando con el Consejo de Administración y a pedido del Consejo hemos puesto toda esa información disponible para evitar consultas o para evitar un disgusto si por ahí alguien se quedó esperando el partido de y no apareció que ya de antemano esté sabiendo de que tenemos que buscar otra alternativa para verlo o verlo un tiempo diferido después respecto de las señales de televisión la cooperativa incorporó hace muy poquito ahora dos meses tres la señal el N+. y también hizo una rotación ahí en la grilla donde Telesur que ya estaba como señal pasó al señal de cable número 62 y en el 9 que estaba Telesur se puso el N+. eso también invitamos a los usuarios que que se adhieran a la grilla completa de 60 a 61 señales y si bien es un servicio analógico no es digital ni HD tiene muy buena calidad y un precio muy competitivo respecto del mercado bien si también ha crecido mucho en cantidad de canales hace unos años había 20 y pico 30 y pico y se pasó a 60 en caso se te picó bien si hemos crecido mucho en la grilla también estamos trabajando en alguna alternativa con Colsecor que comercializa una modalidad de de televisión móvil o de televisión por internet o de video por demanda porque hoy la gente o sea el servicio la cooperativa sabe que el servicio de TV analógica o la TV estática hoy por hoy no es un servicio creciendo sino todo lo contrario hoy la persona que mira tele apunta hacia un consumo elegido selectivo y en el momento que quiera o que lo quiera ver o sea grabado si un programa se emite a tal hora tener la posibilidad de grabarlo y mirarlo cuando uno pueda o bien el video por demanda que uno se sienta hoy y quiere ver hoy lo que lo que le guste o lo que necesite ver entonces sabemos que la la tele estática o analógica como la cooperativa ofrece es un programa o una grilla que te lleva a sus horarios a sus contenidos y que por ahí la persona que trabaja o tiene alguna ocupación o durante el día no puede ver algo que le gusta no tiene alternativas de grabarlo o de verlo en otro momento y eso es una debilidad para este tipo de televisión pero bueno por eso estamos viendo con Colsecor de sumar próximamente alguna alternativa que dentro además de las 62 señales analógicas podamos ofrecer un paquete premium de N señales digitales a un precio adicional por supuesto que la adhesión va a ser voluntaria y a gusto de cada quien y que también eso en algunas en algunos casos se va a poder ofrecer la posibilidad de de ver esos contenidos en dispositivos móviles sumando usuarios o pagando licencias adicionales a esa televisión digital eso también está en los planes de implementarse lo más importante que es la red la cooperativa ya la tiene hay que estar atento entonces que en cualquier momento se viene un poco la televisión por demanda digamos que ya está sí es algo es algo que lo tenemos charlado en estudio pero siempre hay otras prioridades ahora lamentablemente con todo esto que no voy a contar nada nuevo pero con todo esto de de la pandemia de la situación que vive el mundo oriente no escapa eso nuestra cooperativa no escapa eso estamos afectados y hemos sido afectados por el COVID eso hace que todo se torne más lento que lo que antes era un vencimiento improrrogable de hoy sí o sí hoy tiene una demora tácita y natural y permitida que todo lo que vence hoy y bueno vencerá el mes que viene o sea está todo muy dilatado muy espaciado va las cosas van muy lentas pero se van logrando se van logrando yo agradezco especialmente como siempre al personal y al consejo de la estación que están en todo momento nos ha permitido por suerte trabajar la cooperativa no ha tenido que cerrar excepcionalmente 24-48 horas ha estado la puerta cerrada por alguna cuestión una tarde de personal afectado en verano pero hoy por hoy la cooperativa tiene 6-7 empleados aislados y 2 o 3 positivos que ya están saliendo y para la semana próxima van a estar activos y bueno de esa forma si somos 20 y hay 6-7 aislados bueno los otros 13 nos ayudamos entre todos y hacemos de que esos 7 que faltan no se noten y estamos teniendo reuniones y directivas todos los días porque tenemos que ayudar acá allá o a donde sea y la cooperativa está prestando 6-7 servicios que son esenciales y todo es prioridad desde el sepelio desde el camión de gas desde el servicio de internet agua energía o sea todo servicio es esencial en base a la necesidad que la persona tenga en el momento nosotros tenemos que tener los choferes para ir con el camión de gas a la zona el usuario tiene que tener el servicio garantizado si alguien está sin internet aislado no aislado vemos desde afuera de resolver el problema no ingresar al domicilio pero bueno son muchas cosas y un servicio que es muy social y delicado y que tiene que estar permanentemente cuidado y controlado el servicio de sepelio el personal tiene que estar alistado las 24 horas a los 360 días de la por supuesto de que es algo que quiero también agradecer públicamente la unidad sanitaria local desde la doctora Sotelo en su cabeza hasta todo el equipo estamos en comunicación permanente con ellos porque más allá del afán de hacer de estar de no cerrar de no queremos cometer errores y no queremos complicar más las cosas de lo que están o sea que cada alta cada duda cada incógnita que tenemos de qué hacer de qué no hacer cerramos no cerramos abrimos y sopamos qué hacemos estamos en conciliación directa con la unidad sanitaria y la verdad que la respuesta y el servicio que ofrecen es profesional y humanamente excelente así que para ellos el agradecimiento de la cooperativa vale la pena resaltarlo y bueno una cosita más el programa sale el sábado el domingo del día del padre bueno vos sos papá te felicito por anticipado gracias igualmente quería dejarte la posibilidad por ahí de dejar algún mensaje para tu papá para el vasco bien bien no era el fin de la entrevista pero bueno fundamental sí sí un feliz día para todos los papás que la pasen muy bien que disfruten del día en estas épocas y un especial día del padre para mi padre que gracias a Dios lo tengo y lo puedo disfrutar abrazo muchas gracias abrazo un saludo gracias tras la entrevista al gerente de la cooperativa de agua y vinculado justamente al último saludo al saludo referido al día del padre luego del corte tenemos unos saludos especiales para los padres de oriente Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 De Franco Mameda Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão 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 Pensando en que estamos transitando uno de los peores momentos desde que comenzó la pandemia Viendo un aumento de contagios día a día que realmente nos preocupa y asombra Y que por supuesto no somos ajenos a eso Y hay cuenta sentarse acá a discutir de política Porque sentimos que cualquier tema que podamos tocar Por importante que sea para nuestra democracia Puede resultar pequeño al lado de lo que estamos viviendo Hoy queremos expresar nuestro enorme agradecimiento a todo el sistema de salud de nuestro distrito Desde hace un año y medio que la vida funciona en torno a una pandemia Nos hemos visto modificados en muchas situaciones de nuestras vidas Pero la mayoría seguimos A ellos, a nuestros trabajadores de la salud La vida se les puso en pausa Y el punto de llegar cada vez se ve más lejano En las batallas hay otros que se ven más Hay actores que son protagonistas naturales Como lugares que les toca ocupar Pero también en cada batalla se necesita un equipo formado Preparado y comprometido para acompañarlos Y en eso, más que nada, tenemos que tener a nosotros Reconocer al equipo completo Contar a los vecinos de Coronel Corrego Que hay un gran equipo de bioquímicas que no descansa Que hoy están sopando aproximadamente 60 personas por día De radiólogos que hacen el seguimiento de los pacientes contagiados Del equipo administrativo que no descansa Haciendo esos llamados que uno tanto espera todos los días Cuando transitan enfermedad o estáis lado Y que despejan incertidumbres y miedos Y que te ayudan a seguir Contar a los que dentro del hospital El equipo de la cocina Asisten las comidas a los pacientes con COVID Lo que significa, además de la elaboración El cumplimiento continuo de los protocolos para ellos también Las chicas de maltranza Que están detrás de cada paciente con COVID Para sanitizar y descontaminar los espacios Para que el resto del personal de salud esté seguro Las gente del cabadero Las chicas que todos los días desinfectan Y lavan a los equipos de todo el personal del hospital Que los preparan y entregan Para que puedan seguir trabajando con sus seguros día tras día Las mamás en su equipo Atentos a la administración De todos los equipos de protección personal Que aman y preparan cada equipo Para cuidar a todos Aquellos que van a estar expuestos al COVID Aquellos que viajan a buscar insumos, plasma Y que están a disposición a las 24 horas Las ambulancias trabajan con un gran equipo Y un gran servicio de moterálogo También mencionar a la gente del geriátrico A todo el personal que día a día tiene que contener a sus abuelos Que por mucho tiempo no han podido ver a sus familiares Y por supuesto, todo el personal médico Y con todas sus especialidades y los enfermeros Todos y cada uno tan elementales Continuamente expuestos a este virus Queríamos contarle a los vecinos Y pedirles una vez más Y por este medio Aquellos que aún no creen En lo que está sucediendo No les pedimos que crean Pero les pedimos que recapaciten Que piensen en cada una de las personas que hemos perdido Y en cada servidor de la salud que está alocado Seamos solidarios y simpáticos Seamos vecinos considerados y generosos La intención hoy es transmitirles Desde este honorable consejo del liderante Que los acompaña Que sabe de su cansancio físico y mental Y sabe también de los sacrificios que cada uno Está haciendo desde hace un año y medio Desde estas bancas Que parecen tan importantes A veces uno se siente muy pequeño Y creo que esa es la situación En la que estamos nosotros La intención es transmitirles Nuestro más sincero y orgulloso reconocimiento Que es el sentimiento de toda una comunidad A la cual representamos Y decirles gracias Eternas gracias A todo el personal de salud Del Distrito de Buenos Aires Recién escuchábamos A la concejal Priscila Minar Realizar un emotivo homenaje A los trabajadores de la salud Del partido Coronel Dorrego En nombre por supuesto De todo el consejo del liberante Esto ocurrió en la última sesión Realizada hace solamente 10 días Pero bueno Queríamos recordar también Un par de proyectos Que se votaron Que se trataron En la sesión 381 Del consejo del liberante En la cual se votaron Distintos proyectos vinculados A Oriente Y también a Marisol Dos de los cuales Referidos a la Villa Balnearia Vamos a compartir a continuación Punto 514 Pediente número 56 Barra 21 Proyecto de ordenanza Autorizando extensión Red de agua En el banario Marisol Por secretaría Se da la escuta De nuestra elevación Notar del departamento Ejecutivo Fecha del día 7 de mayo 2021 Con lo presente Me dirijo Al fundador De la mejor Levanto un proyecto De ordenanza Mediante cual Se autoriza A realizar La extensión De red Y agua corriente En el banario Marisol Sin otro particular Saluda muy atentamente Firmar Contador Reyes Intendente Modificar Tratándose de obras Esenciales Para las personas Que viven Permanentemente En Marisol Así como Para quienes son Comitarios De parcelas Se considera El tratamiento De la presente sesión Está en consideración El tratamiento Sobre tantas Aprobado Por unanimidad Habiendo Se firmado El tratamiento Se pasa A dar lectura Pido la palabra Señor presidente Tiene la palabra El consejero De acuerdo Gracias presidente De la comisión De interpretación Petición Reglamento Presupuesto de Hacienda Ahora el servicio público Corresponde expediente Número 0076 Barro 21 Visto Las solicitudes De vecinas De la legalidad De mal y suerte Entienden a completar La construcción De la obra De pleno de agua Domiciliaria Con el fin De mejorar Su calidad de vida Y considerando Que la ampliación Objeto de la presente Se encuentra Dentro del área Establecida por la IPAC Motivo por el cual De la legalidad De la legalidad Que corresponde Acorde La normativa Legal vigente Al departamento Legislativo Autorizar la zona De infraestructura Dual Artículo 59 Inciso D De la ley Orgánica De las municipalidades Por todo ello Los integrantes De las comisiones Citadas Presidentemente Someten a consideración El siguiente proyecto De ordenanza Artículo 1 Autorizar el departamento Ejecutivo Al realizar La extensión De la red de agua Comeriente De la legalidad De morizol Partido del Correo Borrego En las siguientes calles Calle Jujuy Entre Santa Fe Tucumán Calle Mendoza Entre Santa Fe Y al día 18 Calle Santa Fe Esquina Calle Bahía Blanca Manzana 94 Artículo 2 Declaración de actividad Pública Y pago obligatorio De la obra Cuyo autorización Se dispone Del artículo anterior La cual se llevará a cabo Por el sistema De obra Por administración Previsto En la ley Orgánica Municipal Ordenanza General Y además Norma de aplicación De la materia Artículo 3 Establema Sé que dentro Del plazo De cinco días Contados De la promulgación De esta ordenanza El departamento Ejecutivo Dijo un plan A la perdura De registro de oposición Por el término De diez días Máviles Artículo 4 Efectúase A través del departamento Ejecutivo Las correspondientes Vigilaciones Por los trabajos De sargeo Provisión Y colocación De la red De institución De la obra De infraestructura Establecia Reciente La extensión De la red Tendrá un coste Equivalente Al valor De cinco bolsas De cemento Porla En comercio De la lista Noca Por metro Lineal De frente El importe Antedicho Resulta De vivir El monto Total De la obra Por los metros De frente Efectuados Descontando Los lotes De tira Que cuentan Con el servicio En la actualidad Lo que quedará Excepto Del pago De dichas Obras El derecho De conexión Será abonado De acuerdo A lo que Estipula El artículo 13 Inciso A De la ordenanza General Son responsables De los pagos Los propietarios Usos Frustuarios Poseedores A título De dueño Contenedores Precarios Y demás Responsables De los respectivos Lotes Artículo Quinto El departamento Ejecutivo Justificará En forma De asiente A cada Obligado El monto Total De la obra A su cargo En el que Tendrá Desde entonces 15 días Corridos Para optar Por alguna De las siguientes Modalidades Inciso A Al contado Con el descuento El 20% Inciso B En 12 cuotas Mensuales Iguales Y consecutivas Para aquellos Obligados Cuyo frente Lo superen Los 10 metros Inciso C Hasta 24 Cuotas Mensuales Iguales Y consecutivas Para aquellos Obligados Cuyo frente Superen Los 10 Méticos Inciso D Hasta 36 Cuotas Mensuales Iguales Y consecutivas Para aquellos Obligados Cuyo frente Superen Los 20 Méticos Los casos Especiales que por distintas circunstancias o razones requieren cuotas claras de pago serán evaluadas sus situaciones socioeconómicas determinando en el departamento ejecutivo la cantidad de cuotas en cada casa. Aguardarán las primeras 24 o 26 cuotas fijadas en relación a los metros de frente que el inmueble del contribuyente posea sin interés y al arrastrarse se aplicará un interés del 12% en marco. En todos los casos, las cuotas vencerán los días que hicimos de cada vez y el atraso en el pago de las cuotas dará lugar al departamento ejecutivo a aplicar un interés presasitorio. Asimismo, la falta de pago de la obra y las cuotas convenidas darán lugar al departamento ejecutivo a iniciar la ejecución por vía de ordeno. Artículo 6. Fíjense las siguientes mutaciones. 111.01.05.000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos 26.03.00 Extensión de la Red de Água 4.2.2.0 Construcción en Bienes de Unión Público Fuentes de Financiamiento 132 de Elige Provincial Artículo 7. Comunidades al departamento ejecutivo de marco y corresponda de esa ley provincial y oportunamente archivos. Sala de comisiones 13 de mayo 2021 Pasamos al punto 529 expediente número 76-21 proyecto de resolución solicitar al departamento ejecutivo analizar la necesidad de nomenclatura urbana en la zona. Fiel de la palabra, señor Presidente y en la palabra, señor Presidente de la provincia ejecutivo por el cambio del departamento deliberativo 2021 antes de la salud y del personal sanitario. Visto la solicitud de vecinos del barrio de Marisol en relación a la necesidad de contar con números son correspondientes en las arterias de la localidad y considero que el continuo crecimiento de la villa hace necesario seguir llevando a cabo una correcta planificación urbana. Que la nomenclatura urbana es un procedimiento que permite determinar sobre el terreno la ubicación de una parcela o de una vivienda es decir, definir su dirección por medio de un sistema de mapas que quiero solicitar la numeración y la denominación de las calles y las construcciones. ¿Qué es de importancia contar con dicha nomenclatura dado que al objeto de recibir correspondencia servicios, etcétera se posibilitaría una mejor resolución de los mismos que facilitaría a los fines turísticos poder formalizar las propiedades que ocambiten el destino ya que se observa un incremento de turistas en el regirio a la villa como un lugar de destino? Por todo ello, el propio CR junto con el cambio somete a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero solicitar al Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda analice la viabilidad de establecer la nomenclatura urbana en la Villa Bambiaje de Venezuela artículo 2 de forma sala del bloque 12 de mayo 2021 señor presidente por lo que he mencionado la Villa ha tenido un auge felizmente y un crecimiento prácticamente inesperado antes nos conocíamos todos y sabíamos tantas cuadras de la esquina hoy es necesario poder manejarnos como corresponde con las identificaciones en las calles y las situaciones correspondientes ya no es más un lugar de los lugareños sino es un lugar de apertura turística a muchísima gente no solo del distrito, de la provincia sino de provincias vecinas también nada más pido la palabra señor presidente sí, la palabra gracias bueno, nosotros coincidimos totalmente con la concejal preordinante entendemos que en virtud de que tenemos el tratamiento en la ciudad de La Plata la aprobación de la zonificación de Marisol creemos oportuno de y también lo hablamos en la web parlamentaria de que pase este proyecto a comisión para que, como son los ventiladores y para hacerlo de forma definitiva una vez que tengamos la zonificación realizarla de manera definitiva nada más, señor presidente esta consideración en todas sus situaciones condiciones la aprobamos la aprobamos por unanimidad nos vamos al corte pero antes de continuar con el programa compartimos una placa un mensaje de la Jefatura de Policía Departamental de Seguridad del Coronel Dorrego vinculado a las estafas telefónicas que se están intentando llevar a cabo y algunas ya celebraron en Oriente el comunicado dice lo siguiente ponemos en alerta a la población sobre nuevas modalidades de estafas telefónicas relacionadas a los turnos para la vacunación contra el COVID-19 recordamos que para acceder al turno no es necesario recurrir al cajero automático bajo ninguna circunstancia como sabemos la vacuna es gratuita sugerimos a la población no atender llamadas de números privados ni desconocidos no dar datos de tarjetas ni códigos de seguridad telefónicamente y no dirigirse al cajero automático ni realizar instrucciones telefónicas en él no saludo y no saludo y no saludo no saludo Último bloque de Somos Oriente y como dijimos, estamos a solo unas horas del Día del Padre de por sí es un día muy especial y por supuesto, en este contexto de pandemia en este momento tan difícil desde lo sanitario seguimos saludando a nuestros padres desde aquí y qué mejor que compartir los saludos de esta manera Hola, soy Mía Barragán y le quería decir a mi papá feliz día que lo amo mucho y a mis hermanos Sergi y Lautaro y a mi cuñado Erick y a mi abuelo y a todos los papás del mundo ¡Feliz Día, Papá! También le quería decir feliz día a Mario Taritolay y a Walter Gonar que lo pasen re lindo ¡Feliz Día de Padre! ¡Feliz Día, Papá! ¡Feliz Día! ¡Que lo pasen lindo! ¡Te queremos mucho! ¡Chau! ¡Chau! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Feliz Día de Padre! ¡Te mando saludos para Laberro, Raúl! ¡Feliz Día de Laberro, Raúl! ¡Y Laberro, Lito y Laberro Gustavo! ¡Feliz Día, Papá! ¡Hola! ¡Feliz Día para todos y en especial para mi papá! ¡El mejor papá del mundo! ¡Feliz Día, Papi! Bueno, en este Día del Padre quiero saludar a todos los papás a Leo y muy especial a mi papá te mando un beso y como siempre decimos no me extrañes ¡Feliz Día, Papá! ¡La paz es lindo! ¡Un beso! ¡Feliz Día, Papá! ¡Te amamos mucho! ¡Que la paz es lindo! ¡Feliz Día, Papi! ¡Amo! Hoy les quiero mandar un saludo a mis dos abuelos y a mi papá un abuelo, aunque yo no lo haya conocido lo extraño mucho y a mi abuela Antonio y a mi papá que en este Día se lo merecen mucho, mucho y era para decirles mucha, mucha, mucha suerte en este Día tan bello para ellos y que empiece y desde que empezó lindo lindo, bello, hermoso que termina así de lindo Muy bien, de esta manera cerramos el Somos Oriente de hoy el 340 saludamos a todos los padres de Oriente en especial al mío les agradezco por compartir este Somos Oriente y por supuesto nos reencontramos el miércoles que viene con Desde el Puente a las 21 horas y el próximo sábado nuevamente con Somos Oriente chau cuídense y que la pasen lindo ¡Suscríbete! 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 El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante la ordenanza 2.705 barra 2.705 barra 08 y 4.103 barra 21 se otorgan asistencias financieras y microcréditos con fines de apoyo a las actividades económicas del distrito cuenta con dos líneas de asistencia una para nuevos emprendimientos dando prioridad a proyectos de jóvenes entre 18 a 28 años menores emancipados personas víctimas de violencia y otras para ampliación de los ya existentes Nada como el Juntos a la Pan y caminos de sandal el honor no lo perdí es el héroe que hay en mí Nada como el Juntos a la Pan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!